Música Siempre, siempre es bueno escuchar buenas noticias Las buenas noticias Data también de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo Pero también lo que su obra también está presente Para que la proclamación del Evangelio pueda llevarse adelante Y estamos ya junto a nuestro hermano Juan Isaías Barrera Que lo tenemos ahí ya en pantalla En pantalla, ahí me veo ¿Cómo estás querido Marcelo? Gusto saludarte en este día En la misericordia y gracias de nuestro Señor Y a todos nuestros hermanos también ¿Cierto? Que ya están de tempranito Oye Marcelo, ¿cómo es eso que una hermana Estaba de las 7 de la mañana si dijimos a las 11 y media? Estaba en sintonía dijo Ah ya, no es que estaba esperando Yo creo que dejó ahí su radio encendida Ah ya, perfecto Ahí no se le pasará la hora Que bueno Y hay muchos hermanos He estado escuchando Y hay muchos hermanos ya reportando ¿Cierto? Diciendo presente Como decías tú Para este día En esto que queremos compartir Y para esto Nos acompaña Nuestra querida hermana Nancy Dobson Quien es gerente general De Radio Emesoras Armonía Muy buenos días Hermanos, hermanas Y colaboradores Realmente estamos en este día Y les hemos pedido a ustedes Que se reúnan junto a nosotros Para dar una buena noticia Pero antes de comenzar esta buena noticia Voy a pedirle al hermano Juan Que lea una pequeña introducción El Salmos 1 parte diciendo Cuán bienaventurado es el hombre Que en la ley del Señor Está su deleite Y en su ley Medita de día Y de noche Será Como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no se marchita En todo lo que hace Prosperará Es Salmo 1 Del versículo 1 al 3 Al 3 Bueno Hoy día queremos dar Una hermosa noticia En la cual Ha habido un gozo En nuestro corazón Por la respuesta A la oración Que hemos tenido Por muchos años Y Voy a Pedirte Juan Que tú Comiences ¿Ya? Con lo que tenemos escrito Leemos entonces Con lo que tenemos escrito Sí Porque si no Nos vamos a ir Para otro lado Vamos a leer algo Que tenemos para compartir También con todos Nuestros hermanos Los cuales hicimos Como un tipo de De carta Cierto Exacto De anuncio para ellos Que ya van a poder Recibirlas Dice Gracias a la misericordia Del Señor El Ministerio de Armonía Ha transmitido Sin interrupciones Durante 34 años Para que la palabra Del Señor Sea predicada Llamando al arrepentimiento Y enseñando Todos aquellos tesoros Que se encuentran En ella Para que de día Y noche En manos De muchos lugares Del país Puedan estar Meditando en ella Crezcan en la fe Sean fortalecidos Sean consolados Sean restaurados Y sean vivificados Por el poder Que el Señor Le confiere Por su espíritu Sin embargo Aún hay ciudades De nuestro país Donde no contamos Con una frecuencia Para transmitir Estas riquezas De las escrituras Y puedan ser disfrutadas 24-7 Es decir Las 24 horas Los 7 días De la semana Por nuestros hermanos Por quien Por otros hermanos Eso sí Por otros hermanos O por quienes No han sido Alcanzados Por la salvación De nuestro Dios Una de estas ciudades Por las que hemos orado Hace bastantes años Sí Muchos años Yo diría que más de 20 Más de 20 Entonces dígale usted ¿Cuál es la ciudad? Bueno Esta ciudad Es un sector Del sur Digamos centro De Santiago Hacia el sur Hacia el sur Que hay un buen espacio En la cual Cuando uno viaja Se pierden las señales Podríamos decir Que llega La de Linares Que llega hasta San Carlos Sí Y de ahí Nos perdemos Hasta Concepción No No Concepción Sino más al norte Podríamos decir Talca Y después de Talca Nos saltamos una ciudad ¿Y sabes cuál es? Talca está más acá Bueno Es que yo estoy tirando Del sur Del sur hacia acá Ah Del sur hacia acá Ya ¿Sabes cuál es? Tiene una población De 184 mil 739 29 personas aproximadamente Ahí la van a googlear Nuestros hermanos Van a empezar a ver cuál es Y la confesión De esta ciudad La mayoría es Católica ¿No es cierto? Y de otras religiones Lo que nos llena de gozo Es contarles hermanos Que se ha presentado Una oportunidad Por la ciudad De Chillán En Chillán Es una ciudad Que por muchos años Como hemos dicho Ha estado en nuestro corazón Ha sido muy difícil Poder Comprar una radio En Chillán Porque está Cerrada Digamos Esto fue algo muy especial De parte del señor Y también En la subtel ¿No es cierto? La subsecretaría De telecomunicaciones No hay concursos abiertos Para Chillán Los concursos Son estas postulaciones Para que nosotros Podamos acceder A una frecuencia Modulada En Chillán Entonces Sigue tu lectura Juan Lo vamos a leer Es que nos saltamos Es que Es demasiado La emoción Lo voy a leer textual Para aquellos Que se vienen Integrando Una de estas ciudades Por las que hemos orado Hace muchos años Es Chillán Una ciudad De la zona central Del país Con una población De 184.739 Personas Aproximadamente La que en su mayoría De confesión católica Y variado sincretismo La noticia Que nos llena de gozo Contarles Es que Por la bondad Del señor El Ministerio de Armonía Ha sido considerado Para obtener La adquisición De una frecuencia radial En esta ciudad Por la suma De 140 millones de pesos Sí 140 millones Lo que nos da Un regocijo enorme Puesto que Por mucho tiempo Esta ciudad Como decía usted Ha estado cerrada En cuanto a la adquisición ¿Cierto? Poder ir y comprar A otra persona Que la tenga Ahí en venta De esta frecuencia O los concursos De subtel Estos concursos Concesionales Puede ser que Para algunos hermanos La cantidad De 140 millones Es muy alta ¿No es cierto? Pero En Digamos En la tabla De adquisiciones De valores Es baja Es muy baja Podríamos también Decirle a los hermanos Que hace Cuando nosotros Adquirimos La frecuencia De Los Ángeles Y Rancagua ¿No es cierto? Venía una concesión Decía Pero El precio Era muy elevado No nos atrevimos Mucho mayor Y mucho mayor Que este Sí Entonces Bueno El Señor Sabe por qué Hacía las cosas No se olviden Que después vino Todo el tema De la pandemia Y Las cosas ahí Cambiaron bastante Para muchos Especialmente También para nosotros Porque La mayoría Si ustedes se acuerdan Antes teníamos Los móviles Y todo eso En la calle Entonces Cuando vino Esto la pandemia Para nosotros Fue así como ¿Qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Pero el Señor Tenía Las puertas abiertas Para otros Confíen en mí Sí Confíen en mí Entonces Nuestra petición A los hermanos Que nos acompañan En nuestro objetivo De predicar a Cristo Es primeramente ¿No es cierto? Que nos ayuden En oración Para que el Señor Despeje cualquier Obtáculo Que impida Poder concretar Esta compra En cuanto a lo económico La fundación Ha reservado De las devoluciones De impuestos Que nosotros tenemos Por ahí Por abril Mayo Junio Depende En la cantidad De 80 millones Entonces Para esta adquisición Aún nos queda Juntar 60 millones Pedimos al Señor Poder Obtener ¿No es cierto? Con la participación De los hermanos En esta labor En esta tarea Poder alcanzar Poder alcanzar Estos 60 millones En los meses De noviembre Y diciembre Puesto que Para esa fecha Más o menos Se considera Que se firmaría La escritura definitiva Y habría que pagar Esto Contado Por el precio Que estamos pagando Si no Si la compramos Así A crédito Todos saben Que es mucho más caro Y el precio Es diferente Y más aún Porque desde Desde la instancia Cuando se adquirió Rancagua y Los Ángeles Esta ya estaba Por sobre este valor Que se está comprando Ahora Y desde esa actualidad A la fecha Todas Subieron O sea Desde ese valor Tendría que haber sido Más arriba Y gracias al Señor Nosotros estamos comprando Más abajo Si Gracias al Señor Cuando nos hicieron La propuesta Con Juan Nos reunimos Y dijimos ¿Cuánto? Es lo que nosotros Podríamos pagar Por esto Digamos Porque si Si no habríamos Diciendo Bueno Este anhelo Habría sido aún mayor Digamos Puede ser Que estaríamos pagando Sobre 200 Así que Damos gracias Al Señor Que puso esta cantidad En el corazón Porque no fue Algo así Que lo hubiéramos Buscado No Solamente Se presentó Acá Y Lo supimos Como hace dos años Atrás Que estamos tratando El saber Que esto Iba a ser Para Para la fundación Eso es algo Maravilloso Y que no hayan Aceptado también El precio Así que Por esta ciudad Estaremos Recibiendo Ofrendas especiales ¿Cierto? Estos aportes especiales Una vez alcanzado Nuestro presupuesto Mensual ¿Cierto? Eso después de nuestros Días de acción De gracia En la quincena Y a fin de mes ¿Cierto? Para dar a conocer Esta noticia ¿Cuál es la noticia? Para que el gozo De poder Estar siendo provisto De todas estas bendiciones De la palabra Del Señor Las 24 horas Del día Los 7 días De la semana También puedan ser Disfrutadas Por todos Nuestros hermanos Y sean como Árboles plantados Junto a corrientes De agua Que dan su fruto A su tiempo Y en Juan 15.8 Dice Y dichos frutos Glorifiquen A nuestro Padre Algunos hermanos Se preguntarán Pero Chillán Ya llegó El evangelio Digamos En Chillán Se está predicando Pero Nosotros queremos Compartir Con nuestros hermanos Este Este conocimiento Del Señor Esta alegría De tener Esta emisora Este gozo De tener Digamos Esta compañía Durante las 24 horas Esto Esto es como Como si de repente Alguien te comentara No sé Por una noticia Así Que tú tienes Que decírsela a otro Y Sería de esa forma Es como nosotros Estamos viendo Digamos Esta adquisición Hemos Hemos sabido Por testimonios De hermanos Y de hermanas Principalmente Que Es verdad Que yo puedo Asistir a una iglesia ¿No es cierto? El evangelio ha llegado Yo voy a la congregación Pero la congregación Estoy Tres horas Y muchas veces Solamente Los domingos Y solamente Los domingos Y Luego llego A mi casa Y mi casa Es totalmente Diferente En mi casa No se habla De la misma forma En mi casa A lo mejor No hay No todos Son convertidos No todos Podemos conversar Con respecto Del Señor Todo lo contrario Tenemos que Guardarnos Y En eso La radio Ha estado ¿No es cierto? Digamos Como dijimos Al comienzo Para que crezcan En la fe Para ser fortalecidos Para ser consolados Para ser restaurados Y ser vivificados Entonces Esta Esta alegría Que yo tengo Este gozo Que yo tengo De Volver a casa Prender la radio Digamos Y conectarme Nuevamente Con la palabra Porque eso Es lo que pasa Nos conectamos Nuevamente Con la palabra Ya sea En los estudios Ya sea En la música En un comentario Mi corazón Sigue Anclado A la palabra Del Señor Mi alma Sigue anclada A la palabra Del Señor Pero Estos hermanos No tienen eso Y no solo En Chillán Sino los alrededores De Chillán También Donde hay muchos hermanos Que ni siquiera Pueden asistir A una congregación Y queremos Compartir Este uso Esta alegría Esta comunicación Esta necesidad Que tiene nuestra alma De parte del Señor Y que el Espíritu Pone en nosotros ¿No es cierto? Pone en nosotros El querer Escuchar La música cristiana Porque trae un mensaje Porque me trae un consuelo Quiero escuchar Un programa Porque me enseña A educar A mis hijos Quiero escuchar Un programa De hombre Hombre Porque Me enseña Cómo debo ser Como hombre Como sacerdote Sacerdote en la casa Quiero escuchar Temas de mujeres Que también Tenemos hartos Tenemos hartos ¿No es cierto? Y es esta gracia Que el Señor Ha puesto La que queremos Compartir Con nuestros hermanos Y los niños La zona infantil ¿Cuántos niños? Sí Imagínate Hay tantos Que ya crecieron Con la zona infantil El México Marcelito Ahí en Chillán Así que Por eso Que le pedimos A nuestros hermanos Que hagan Un esfuerzo especial De participar Junto a nosotros En esto De llevarnos ¿No es cierto? La fe La fe del Señor Que necesitamos Día a día Porque a veces Nuestra fe Puedo salir De la iglesia Muy contenta Muy gozosa Pero llego a mi casa Y como que todo Se me derrumba Nuevamente Sí Hay muchos testimonios De hermanas Que son las únicas Creyentes Sí En sus hogares Incluso Algunas que No son bien tratadas Tenemos testimonios Y en lo cual Se acompañan Y se fortalecen Al oír Sí La radio Al oír Digamos El mensaje El mensaje Que es entregado Por acá Exacto Y se van fortaleciendo Y llegan a veces Cuando les dan permiso Exacto Porque esa es otra cosa Que a lo mejor Nuestros hermanos No se imaginan Hay hermanas Que Si se portan Bien Digamos Y hacen todas las cosas Que deben hacer En la casa El esposo Que no conoce Al Señor ¿Cierto? Con un corazón duro Les da El permiso O no De poder asistir Un día A la congregación Como premio Como premio Y las hermanas Y las hermanas Disfrutan De aquello Imagínense Cuanto más Disfrutando Del poder oír La palabra del Señor Y compartir esto Con otras hermanas En otras regiones O hermanos En otras regiones Hermanos Que están en su trabajo Que a lo mejor Por motivos de trabajo No pueden asistir A la iglesia Porque tienen turnos O otros hermanos Por ejemplo Como en el norte Que están Con un horario Digamos No horario Sino unos horarios De trabajo distinto Que siete días acá Que siete días allá Y ellos no pueden Escuchar Ni asistir A la congregación Y se alimentan De esta forma Así que Es por eso Que solicitamos En el nombre del Señor Que ustedes Nos acompañen En esto De conquistar ¿No es cierto? Chillán Aunque La conquista Es del Señor No es nuestra Y que sea El Señor Que ponga En los corazones De los hermanos De poder Compartir Este gozo De estar en la presencia Del Señor Siempre Es eso Más que Más que Agregar a nosotros Digamos Como armonía Otra frecuencia Que se sumen Y tener más No Es al revés Es el poder Nosotros Como una voz Compartir Compartir Con más Compartir Con más Extender Este glorioso Evangelio Del Señor Jesucristo Y ser un apoyo Acá Iglesia local Sí Y eso es lo que Más Nosotros estamos Recalcando ¿Cierto? Día a día Ser un apoyo A las iglesias locales Sí Y también Como Siempre lo hemos Dicho En el sentido De que El hermano Asista a la congregación No le estamos Diciendo al hermano Hermano No escuchen Solo a nosotros No Estamos siempre Insistiendo En los hermanos Que asistan A una congregación Que sean Pastoreados Por un pastor Que busquen Iglesias de sanas Doctrinas ¿No es cierto? Que tengan consejo cercano Que tengan comunión Con sus hermanos Con sus hermanos Entonces Es lo que nos motiva Ir a Chichán Y espero hermanos Que ustedes también En la gracia del Señor Sean motivados A compartir Y disfrutar De esto De este gozo En el espíritu En el Señor Porque es en el espíritu Que les pedimos A ustedes Que Compartan Digamos Si La fe del Señor Está en ustedes Y ustedes esta fe La van a demostrar Con obras ¿No es cierto? Que sea esta la manera De que yo pueda compartir Con mi hermano De Chichán Y que ellos también Tengan el gozo De estar Las 24 horas ¿No es cierto? Escuchando Palabra del Señor Si a usted hermano O hermana Le ha edificado Que no sea esto Solo para usted Que usted diga Bueno es que yo ya lo tengo Y lo quiero solo para mí Y no lo quiero compartir Con los demás O no hago un esfuerzo De compartirlo Con los demás Entonces En ese sentido Seríamos egoístas Bueno es cierto Estamos en un mundo Muy muy egoísta Que nos enseña A velar con nosotros Mimos A velar con nosotros mismos Y es difícil A veces Encontrar gente Que se pueda Desprender de algo Que ama Para otro ¿No es cierto? Es difícil Aún para nosotros Quizás para nosotros En forma personal Pero nosotros Amamos la obra Del Señor Amamos Específicamente Que cada cual Se ha edificado Yo recuerdo Hace Casi 40 años Atrás Nosotros en ese tiempo Teníamos a la librería David Y casetería David Más que nada Eran casetas Escuchábamos Los Maranata Music Escuchábamos Adán y Berrío Escuchábamos Predica Porque nos llegaban Predicaciones Y muchas veces Con Rubén Ahí conversábamos ¿Cómo nos gustaría Que muchos hermanos Pudieran también Disfrutar de esto? Y jamás pensamos Que en esos comentarios Que hacíamos El Señor iba a tomar La palabra Con nosotros Y lo ha hecho Durante todo este tiempo Hacía una alegría Por ejemplo Que mi hija O mi hijo Con quizás Como muchos hermanos Crecían Escuchando Maranata Music Y era como Ir plantándole La palabra En el corazón ¿Ya? La palabra Iba siendo Plantada En el corazón De ellos Desde muy Muy pequeñas Y así es Como una Después ve los frutos A lo largo De los años Y yo creo También Que En Chillán Hay muchos niños Donde hay que plantar La palabra del Señor Desde muy pequeñito Hay muchos padres Que uno debe enseñarles Cómo ser sacerdotes En el hogar Cómo Digamos Educar a los hijos Cómo formar A un hombrecito Cómo formar A una damita Porque Son roles Distintos ¿Ya? Y no Digamos Y en ese sentido Hay que Como está este mundo Hay que afirmar En ellos ¿No es cierto? Qué es lo que es un varón Y lo que es una dama Y justamente Ahora en el programa Hace poquito que pasó Estuvimos con Joe Owen Y con Abby Owen Y estábamos compartiendo Acerca de este maravilloso libro Que escribieron ellos Del por qué Dios me hizo niño Y por qué Dios me hizo niña Sí Fue tan enriquecedor Y hay tanto ahí para compartir Y un pequeño libro Pero ellos plasmaron Para contrarrestar Todo lo que está diciendo El día de hoy La ideología De género ¿Cierto? Sí Y esta identificación De cómo el Señor me creó Y lo más importante Para qué Me creó el Señor Y que es Para gloria de Él Sí Entonces Si nosotros hoy día Y ustedes hermanos ahí Pudieron oír eso Como dice Un pastor querido Por ahí ¿Acaso ¿Acaso no te gustaría Que ellos también Pudieran Tenerlo? Disfrutar de esto Y aprender Afirmar sus vidas Eso es lo que queremos nosotros Eso realmente Lo que nosotros queremos Y a eso es lo que estamos Invitando a nuestros hermanos A participar Junto a nosotros ¿Cierto? Hacer parte de esto De que ellos puedan Disfrutar De la palabra del Señor Junto como la disfrutamos nosotros Y enseñarnos también Gracias Plantar la palabra del Señor En sus corazones Aquí hay uno muy contento Me acaba de escribir aquí Mire Nuestro hermano Sergito Meyafe Me dice Excelentes noticias Para mi región Chillán Le faltaba Así que todos esos compromisos Y usted ponga ahí En sus compromisos ¿Cierto? Si quiere hacerlo desde ahora También vamos a estar todos Durante la acción de gracias ¿Cierto? De la próxima semana Terminamos Nuestra acción de gracias Por nuestro presupuesto Empieza el mes de noviembre Y todo el mes de diciembre Así que en su voucher ahí Que envíen los hermanos Esta es mi ofrenda especial Esto es por Chillán Claro Por amor a Chillán Pongan ustedes algo especial Para nosotros identificar eso Claro En eso también Queríamos pedirle a los hermanos Que si Sus ofrendas especiales Ellos pongan Esta es mi ofrenda por Chillán Tengo mi ofrenda Que yo he comprometido con el Señor Para el sostenimiento del ministerio Pero esta ofrenda aparte Es por Chillán Eso sería algo bueno Para que así nosotros Poder ir viendo Cuánto es lo que vamos Juntando mes a mes ¿No es cierto? Y También Para mantener Las finanzas sanas Así que eso también Sería muy bueno Ahora yo sé también Que jefa Que usted ahí Vamos a cubrir el presupuesto Y lo que nos pasemos También lo va a tirar Al colchoncito Para Chillán Sí, de todas maneras Porque esto es la frecuencia Sí Pero después hay que implementar Y no es un ahorro Solamente de ahora No No es una devolución Ah, con este año No, sino que es un ahorro Que se ha venido dando Ha venido Y gracias al Señor Ha ido aumentando No restando No restando Exacto Y bueno Siempre hemos sido en esto Transparente con los hermanos Y al igual que la vez anterior Cuando le dijimos que Habíamos tenido en ahorro La cantidad para comprar Pucón y Villarrica Habían sido ahorros Así que No es juntar plata No, el Señor no nos ha llamado a eso El Señor nos ha llamado Buenos administradores Y ser Como dijera yo Transparente Ya Ser transparente con nuestros hermanos Para Que la bendición del Señor También venga Porque si no No va a llegar Y en la medida Que no solo Transparente con los hermanos Sino con el Señor mismo De que Lo que Él manda Lo que Él da Sea Para la obra de Él Digamos En este sentido Si en el mes Nos pasamos un poco Eso se guarda Pero para que la obra continúe Así es No para gastos Digamos Que nos Que nos gusta Que Que sea para nuestra carne ¿Me entiendes? Como va a decir Ya hermano ¿Sabes qué? Nos vamos a ir todos a comer A tal parte No, no es para eso No es para eso Y tú sabes que no lo hacemos No ¿No es cierto que no? Eso yo lo sé Bueno Esta ha sido la noticia Que hemos querido compartir Con ustedes Es una muy hermosa noticia Hay mucho Mucho que compartir Con los hermanos Y Esperamos En el Señor Que el Espíritu del Señor Hable sus corazones Hable su mente Le dé consuelo a su alma Y no tema Porque Es algo Que Si el Señor pone su corazón Es porque Él le manda No nosotros Así es Y nosotros Nos dedicamos a Seguir preparándonos Seguir preparando material Se viene material nuevo también Sí Hemos estado pensando En todos nuestros hermanos Vienen programas nuevos Ahí estamos trabajando Todo en ello Así que Luego van a tener También noticias De eso Nuestros hermanos Y van a poder disfrutar Así que Cuán lindo sería Que ya Nuestros hermanos Chillán Disfrutaran De la programación 2025 Bueno y no olvidemos Que la palabra del Señor También dice Hay alimento En mi casa Y yo abriré Las puertas Las ventanas Del cielo Me acordé De un canto Héctor A ver si lo pones ahí Haz que la palabra Corra Sí Me acordé De ese canto Ahí también Y es eso Tantos comentarios Que tenía nuestro hermano Y la expectativa Ayer me empezaron A preguntar por interno Ya pues diga la noticia Y le digo No mañana Si quieres que te diga algo ahora Entonces me traes longanizas Eso les dije Ya Y ahora me están diciendo Ahora entendí Herman Juan Lo de las longanizas Así que un abrazo Para muchos queridos hermanos Que están ahí En sintonía Y están muy atentos En las redes sociales Sobre todo Muy atentos Así que Bueno Gracias al Señor Esta ha sido la respuesta A las oraciones De muchos y de muchos años No de ahora No es un trabajo Que se haga ahora El Señor no abría puertas Y además Esta emisora Ha tenido bastante trabajo Digamos Bastante Digamos Trabajo En lo que es La parte Ay No es justicia Sino más que nada En la parte De las escrituras Y cosas Cosas que habían que Disolver Algunas cosas Armar otra En lo que es Toda la parte jurídica ¿Ya? Para que todo llevara A la fundación Y se cumpliera El propósito El propósito De que todo estuviera ahí Y no fuese heredable No fuese Sí Sino que fuese Todo transparente También para nuestros hermanos Sí Así que bueno Esperamos los comentarios Los hermanos No tan solo los comentarios No No, pues los compromisos Ah, también Los aportes especiales Sus ofrendas Y dar con gozo Sí Eso es lo más lindo Poder desprendernos Y dar por gozo Para que nuestros hermanos También Tillar Y muchos que No conocen al Señor Sean alcanzados Alcanzados, sí Y además de eso Que yo así doy también Testimonio de mi fe Porque la fe sin obra También dice La palabra Que es muerta Así que Hermano Le instamos A que Usted pueda Ayudar No ayudarnos A nosotros Sino ser partícipe De esto Que pueda gozarse Con nosotros Exacto No debería gozarnos Con nosotros Porque esto es Viene del Señor Lo hemos visto así Sí El Señor Ha obrado Y Imagínese Cuánto gozo hay en los cielos Cuando hay un pecador Que se arrepiente Sí Dice gozo en los cielos Fiestas Y nosotros muchas veces Qué bueno Qué lindo Y compartamos ese gozo Cuántos testimonios Tenemos de personas Que ahora son nuestros hermanos Que se han convertido Y han llegado A Cristo Por medio de la palabra Al oír la palabra Y han crecido Y han crecido Y se han mantenido Sí Han crecido Y se han mantenido Y son parte De la programación Y eso No es de nosotros No Es la palabra del Señor Que a través de estos micrófonos Es predicada Así que hermano Flaquito Y hermano Marcelo Te vamos a dejar Con todos los comentarios Respuestas Y deleitarte Con todos ellos Con el gozo De nuestros hermanos También hay Bueno Quiero agradecer Hermana Nancy Hermano Juan Porque esto no es de ayer Esto viene De unos días atrás En un meditar En un pensar Yo creo que en ustedes Pasó varios pensamientos También previos A que se pueda Concriptar esto Esta conversación Que hoy Se está llevando a cabo Y De alguna manera El compartirlo Con aquellos Que están allí En casita Como ya lo han dicho Algunos hermanas Una hermana dijo Eme aquí Señor Eme aquí Aquí estoy Para dispuesto Y eso es lindo Poder ver que No es un llamado De la radio No es un llamado De nosotros Es llamado del Señor A que hoy Es el tiempo De Chillán Eso yo creo Que es importante Que los hermanos Sepan Hoy Se ha tratado Bien lo decían De mucho tiempo Atrás En poder Llegar a Chillán No había sido Posible Hoy es el tiempo Y hoy es el hermano Que hoy Están escuchando Recibiendo Esta Este paso De amor De fe en Cristo Y de amor Para poder llegar En lo que se ha dicho En la carta Que va a llegar A muchos de nuestros hermanos En que muchos hermanos De Chillán Puedan meditar Puedan crecer Puedan fortalecerse Puedan ser consolados Sus corazones Puedan ser restaurados Y vivificados Eso Es nada más Lo que El Señor Está haciendo Este llamado Y por eso Agradecerle Por este tiempo Y este Esta Esto yo creo que Esta noticia Que nos pone contentos Felices Porque El Señor Está abriendo puertas Y Gracias Señor Porque también Chillán Es parte de estas puertas Que el Señor Ha abierto En nuestro país Sí Bueno Gracias Marcelo Sé que tú vas a continuar Con Recibiendo ¿No es cierto? La noticia El gozo De los hermanos Y nosotros Continuamos Con nuestras tareas ¿En qué sentido? En que también Hay otras cosas Que hacer Hay otros Digamos Aún queda Labor por delante Y Hasta que el Señor Venga Que realmente sea así Y nuestro espíritu Nuestra alma Dice En estos tiempos Ven Señor Si debemos De desgastarnos Desgastémonos Ahora por el Señor Sí Para eso Vinimos a este mundo ¿No es cierto? Para glorificar El nombre del Señor Para eso fuimos creados Por Él Y para Él Así que Los tesoros Están en el cielo Nosotros somos Pasajeros En este mundo Y nuestro real tesoro Debe estar en nuestro corazón El cual es Cristo No hay otro tesoro Sí Así que hermanos Nos despedimos de ustedes Gracias por la atención Que han tenido Ha sido un gozo Realmente un gozo Poder compartir esto Con ustedes Y espero que Ustedes también Se gocen Y sean Personas que van a compartir Con otros Así es Les esperamos Les esperamos ¿Ya? Gracias Marcelito Un abrazo Y a todos nuestros hermanos También ahí Y continúen Y vamos a compartir ¿Cierto? Prontamente El informativo Marcelito ¿Ya? Para que le diga A los hermanos ¿Qué es lo que van a compartir? Con la luz No se ve mucho Pero es un informativo ¿Cierto? Y lo vamos a compartir También en la versión Para teléfonos móviles Ahí Para que puedan verlo Rápidamente en PDF Y también A nuestros hermanos Los colaboradores Si tienen ofrenda especial Digamos O la quieren apartar Y hacer un compromiso Porque No, de aquí Yo me comprometo Diciembre con tanto Y tienen su recaudador Contáctenlo con él Véanlo ¿Cierto? Para que nosotros Podamos contar con eso Y saber Y después se le va a ir A retirar Exacto Como ocurría antiguamente Por algún hermano Por ejemplo El esfuerzo de fe La campaña Que se hacía antes Todo esto A diferencia de antes No vamos a llegar Compartiendo cuánto nos falta Esto llegamos Tenemos fe En que vamos a alcanzar Vamos a recibir Así como lo estamos haciendo Mes a mes En nuestra acción de gracia El Señor nos cubre Confiamos en el Señor En que vamos a llegar A pagar ¿Cierto? Estos 60 millones restantes El día que se nos diga En diciembre Y eso va a estar Cubierto Amén Que así sea Confiamos en el Señor En ello Una cosa Antes de Este Digamos esta carta Se va a mandar A los hermanos De ofrenda privada Ya Con su recaudador ¿Por qué lo hicimos? Podríamos haber dicho Pero para qué vamos a gastar En una carta Hay mucha gente adulta Mucha gente adulta Que ofrenda Y que no son tecnológicos Como la abuelita Como la abuelita Tecnológica No Para ellos Recibir Digamos Esto Para ellos Es Es tener como La información más cercana Sí Fidedigna también Y fidedigna Sí Así que Son poquitos Los hilos que mandamos A imprimir Los demás Los tecnológicos Por PDF Ahí en su celular En su tablet En su computador Va a estar en la página En la web también Lo voy a publicar Para que puedan tener acceso A esta carta Que es la que ya leímos Sí Nos basamos en ella Para poder compartir Con ustedes en este día Bueno Ahora nos vamos Sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Bendiciones hermanos Ya están llegando Las primeras ofrendas Y compromiso por eso Amén Damos gracias al Señor Gloria al Señor Que el Espíritu del Señor Mueva los corazones Mueva los corazones Cierto Y que la fe Que hay en nosotros Pobre Por amor Exacto Que podamos entender Te dejamos Marcelito Y a nuestros hermanos Señor les bendiga Y les guarde Bendiciones Porque debes irresist westernال Y a nuestros hermanos Traducido por Marie Arias Y a nuestros mankind Dele Bendiciones Por Y a beslasy Glade S Gracias.